Hola Tigre, ¿quieres mejorar la calidad de tus audios? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso, de manera muy sencilla y en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar unos links con las páginas que vamos a utilizar. En este caso únicamente vamos a centrarnos en la primera de todas que la verdad que te lo hace básicamente muy rápido, muy efectivo. Vamos a verla en detalle y si al final del vídeo tienes alguna duda, déjala en los comentarios, suscríbete al canal, dale un super like, me cago en la mar, vamos con el vídeo. Como estáis viendo en mi pantalla, en este caso la página es de Adobe y se llama Enhanced Speech, que básicamente traducido en inglés significa como mejora tu audio. Como veis aquí nos da la opción de subir nuestro audio, es una herramienta gratuita y aquí están las condiciones, ¿vale? En este caso vamos a poder subir formato audio con una máxima duración de una hora, un tamaño máximo de audio de 500 megas, que la verdad que es bastante y básicamente tú vas a poder mejorar hasta 3 horas diarias. Este es el límite que te ofrece esta página, no significa que sea el mismo límite para el resto de páginas, pero el funcionamiento es básicamente el mismo, tú subes tu audio y esta página, con su inteligencia artificial o el software que tengan, pues va a mejorar la calidad del audio. En este caso vamos a utilizar únicamente esta y tiene un límite bastante elevado, o sea, 3 horas diarias me parece muchísimo. Dicho esto, vamos a hacer el ejemplo para que lo veáis en detalle. En este caso he seleccionado un audio que lo tengo en una carpetita por aquí, que básicamente vais a oír como se oye el sonido del viento. A continuación lo que vamos a hacer es introducirlo aquí y vamos a ver cómo se mejora. Para eso lo vamos a cerrar y vamos a arrastrarlo y subirlo aquí. Aquí pone que está mejorando en este caso el audio y vamos a esperar a que en este caso lo acabe de mejorar. Puede llevar en torno a 3 o 4 minutos. Evidentemente dependiendo del tamaño del audio va a tardar más o menos. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Bueno, en este caso ya ha terminado, ¿vale? Pone aquí que ya está acabado y nos lo podemos descargar. Si tú quieres descargarlo le das aquí a Download y puedes descargarlo perfectamente. Para ver si funciona tenemos que darle a Download y descargárnoslo. A finalizar y demostraros que ha mejorado, voy a poner uno al lado del otro para que vosotros lo escuchéis más en detalle. En este caso a la derecha tenéis básicamente el audio con el viento para que lo escuchemos a continuación y a la izquierda tenéis el audio mejorado. Vamos a escucharlo a continuación. Hola. ¿Qué tal? ¡Ya he salido! ¡Yujú! Y ahora vamos a poner el de la izquierda. Hola. ¿Qué tal? ¡Ya he salido! ¡Ya he salido! Pues nada. ¡Ay, no sé si hace viento y no se escucha! Bueno, como habéis podido observar, el viento se escucha bastante menos en la versión mejorada. Puedes reducir todo tipo de ruidos, desde viento, sonido de fondo, etc. Esta página se va a encargar únicamente de resaltar el sonido principal. Dicho esto, si te ha servido, dale un super like. Le haces otro video para aprender las cosas nuevas. Pues suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de ti. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!